Elámbito.com La capacidad mental, que políticamente la tiene, pero mental no. Mental tiene que que se termine esto y nos vamos de vacaciones y que arranque el próximo año. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, así que no necesitamos que nadie nos diga. Que nadie nos diga. Y si el que quiera venir a decir algo, que nos lo diga de frente. El equipo fue retomando y pues ahora estamos ahí y como les dije, que ya tengamos que ya entró el tiburón. Yo tengo muy claro quiénes somos, quédense tranquilos, somos los bicampeones de Colombia.